Bueno, nos encontramos con Juan Pablo, Sofía y José Miguel, tres jóvenes de acá del municipio de Envigado, estudiantes del Colegio La Paz, están recibiendo el portátil financiado por empresas públicas de Medellín, a quien le agradecemos enormemente desde la administración. Este es el primer equipo de cómputo que entregamos a una familia envigadeña, el primero de muchos de los que se van a entregar financiados por EPM. Es un programa que les sirve mucho en esta realidad de la pandemia para que puedan seguir estudiando y trabajando desde casa. A la familia Bedoya López, felicitarlos, hicieron todo el trámite acorde a las solicitudes de EPM y se logró realmente la finalidad es tener el equipo de cómputo para que puedan estudiar desde la virtualidad. Buenos días, mi nombre es César Augusto Bedoya Gómez, me encuentro acá recibiendo el equipo portátil por parte del grupo Somos de EPM y de parte de la alcaldía de Envigado con el doctor Braulio, acá con mis tres hijos. El motivo por el que yo estuve aquí postulado es para poder mejorar el estudio a nivel virtual que tenemos ahora por la pandemia, dado que están en grados diferentes y por medio de las clases ya con este portátil es más fácil que todos tres se conecten a sus labores. Muchas gracias por el momento y por haber tenido el equipo acá en mi casa. Muchas gracias.